Hola a todos, mis familiares y amistades, me encuentro en Green Bay visitando a mis familiares y en este momento pues ando con mi primo Javier es de cambio eso no? si se puede usted sabe manejar de cambio cuando decís que tenes el examen de manejo? el jueves, este jueves que viene? un carro, ahorita que pasas? ya se cuando fue que tomaste el examen escrito? cuando? hace poco lo tomaste el escrito? como no se como en noviembre ya tiene tiempo que lo tomaste? si entonces en este momento tenes la licencia media? si bueno pues espero que este jueves puedas pasar ese examen de manejo y cuanto puedas tener la licencia? ojalá para ya andar manejando ya que no tengas tu licencia vas a querer andar manejando por todas partes si, ya quiero andar manejando ahorita pero como no tengo no puedo suceso es está bonito el día soleado y no está muy frío está a 40 primer día que estaba bien frío toda la semana ¿y trabajas hoy o tienes el día libre? el día libre tengo trabajo los lunes, martes, jueves y sábado ¿y si te sientes diferente de este auto con el tuyo? o casi igual o diferente diferente ¿y? si ¿en qué aspecto? no sé yo lo siento bien para abajo tengo que hacer bien al suelo si y el del maestro que cuando me va a manejar el timón es muy grande como es así pero es carro chiquito no sé no sé no sé Es el mismo tipo de carro Sí, un Hyundai Ese también Ahá Ahí está mi tío ¿Dónde está? Como estás con un buen auto Allá está fumando Como siempre Bonito el carro que tenés Muy buen carro para comenzar Gracias Y pues Ya que estoy acá en Green Bay Quiero mostrarles el carro de mi primo Zaguer Su primer auto Yo le digo que comenzó Wow Con un buen carro Aquí está Es un 2016 Nissan Maxima Altima Y aquí está el mío Mi 2008 Hyundai Tiburón Está virguito este carro Este se llama ¿Cómo es? Charmander De los Pokémon Muy bonito este auto Muy bonito este auto Ya para mí Ú güey Sí Sí Sounds Sous Sí And Cos Se Tiene すご Sí And La Isabela ¿Cuándo lo compraste el auto? Casi cuento, casi cuento, hace como cuatro semanas, tres semanas, tres semanas, apenas, bueno, espero que les haya gustado este video y pues, pueden ver el auto mío allá y el del primo acá, gracias y pues pasen un lindo día, saludos.